Nuestros esfuerzos están destinados a permitir el acceso al arte y la cultura a aquellos colegios que no tienen la facilidad ni las posibilidades normalmente de tener experiencias culturales de calidad y por lo tanto generar capital cultural tiene variación en cada sala se encuentra con distintas emociones puede uno aquí liberarse me inspiré con lo que hacía ella con lo que viví y con lo que sentí nuevo para mí porque casi nunca venimos como colegios así a ver una exposición llena como de conocimiento y de nuevas ideas tenemos distintas actividades preparadas para todas las edades desde jardín infantil los dos años hasta cuarto medio en el sistema escolar y también estudiantes de educación superior universidades institutos profesionales así también como adultos mayores programas de inclusión y fundaciones sociales que quieran venir y vivir en esta experiencia artística tenía como muchos colores muchas emociones juntas muchas cosas que en la vida cotidiana no se ve para mí los colores interpreta la alegría entonces salí como muy muy feliz no vengo normalmente a la exposición es una experiencia fuera de lo normal como que no alegría como de saber que alguien pintaba como cosas así con colores tan como vivos tan alegres 100% recomiendo me parece alucinante para que los chicos puedan ver algo algo diferente en la pieza llena de puntos brillantes y empezó a abrir nuestra ropa el espacio infinito los talleres creativos el espacio lúdico donde los jóvenes pueden aplicar todos los conocimientos que vivieron durante la exposición los detalles técnicos de cómo pintaba kusama los colores que ya utilizaba la creación colectiva la exploración con la forma los distintos materiales la participación de los profesores es fundamental en lo que nosotros realizamos como educación en corpartes el diálogo y la reflexión es importante en cada uno de estos espacios para que ellos sean los protagonistas dentro de estos recorridos educativos 25 mil niños visitaron el centro de las personas con john miró el mismo número lo hará con ya yo y kusama de este total el 75% aproximadamente viene de colegios públicos con índices de vulnerabilidad medio alto y alto fue algo muy bonito porque a veces cuando estoy en mi casa dibujo un poco y bueno se relaciona algo con lo que hago esta exposición es muy atractiva es una buena forma de mostrar este tipo de arte a la otra gente porque te incluye te hace ser parte de su imaginación y como ella veía según ella veía las cosas podía ver lo que era su su obsesión era bien impresionante una exposición de arte es una oportunidad de aprendizaje los niños se comportan acá en un espacio distinto y tener aquí en una sala de arte una experiencia educativa significativa en los próximos años tenemos un ambicioso proyecto en torno de varias exposiciones tanto internacionales como nacionales para que los niños puedan gozar de esta experiencia de calidad en los próximos años